Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar ahora. Bien. Ahí está, para que nos quede la pantalla libre. Bueno chicos, vamos a hablar de un tema que es amplio, que es interesante, que quizá a muchos de ustedes les guste como para hacer su área de trabajo, su especialidad, que lo vayan viendo allá como un área de la medicina que les interese, que tiene mucha vigencia en la actualidad. El tema del sistema endócrino, el área endócrina y la relación que tiene con la coordinación de otros órganos y sistemas. Nosotros acabamos de ver en las clases anteriores el sistema nervioso, ¿cierto? La semana pasada vimos el tema del sistema nervioso o tuvieron con el profe Fabio, ¿cómo fue? Recuérdenme cómo habíamos hecho. ¿Tuvieron clase con el profe Fabio? Estuvo nervioso y se hubieron pasadas por el profe Fabio. Así, fue así. Bien, entonces el sistema nervioso ya lo dimos. Ya vimos el sistema nervioso, el desarrollo, la histología. Ahora vemos otro sistema que está relacionado, de alguna manera, con las funciones que tiene el sistema nervioso. Y si bien nuestro tema o nuestro alcance en el tema es más estructural, siempre hay, por supuesto, temas tangenciales que tienen que ver con el funcionamiento. Me gusta compartir este texto, que es uno de mis textos preferidos. Cuando nosotros estudiábamos la carrera de medicina, cuando yo era alumna como ustedes, en una de las asignaturas, el director de la carrera en ese momento, el doctor Pedro Tahuenca, siempre incluía este texto para darnos para estudiar. Porque es un texto que proyecta lo que nosotros buscamos por allí y lo que deseamos, ¿cierto? Para nuestra vida. Nosotros queremos en nuestra vida lo mejor. Queremos ser felices, estar contentos, que nos pasen cosas buenas, ¿sí? Que haya una plenitud en la vida. Y como médicos también podemos apuntar a eso, a que nuestros pacientes, luego de nuestros enfoques, nuestros tratamientos y nuestros cuidados, puedan sentirse plenos. Así como nos sentimos de la mano de Dios, sentirse también cuando un médico lo cuida, cuando un médico se ocupa de él. No siempre vamos a tener una vida llena de alegrías o llena de momentos inolvidables. Muchas veces en la vida va a haber luchas, va a haber dificultades, pero si nosotros vamos proyectando lo que nos dice aquí la Biblia, que nos muestra la senda de la vida, y ya vislumbramos cómo va a ser la vida de la mano de Dios en un futuro, podemos llegar a tener una gran esperanza para nosotros y también para mostrarla a nuestros pacientes. Y tenemos remarcada la palabra plenitud allí, como algo que está completo, ¿cierto? Algo pleno está completo. Y no la ponemos por casualidad a esa palabra y a este texto en este tema, porque hay varios sistemas en el cuerpo que tienen una coordinación o una integración completa. Ya vimos el sistema nervioso, vamos a ver el sistema endócrino y más adelante vamos a ver el sistema inmune, que son los tres grandes sistemas que tienen una integración entre todos los órganos y sistemas, lo que le da a cada ser humano una particularidad. Cada ser humano es un ser integral y completo. Así que por eso elegimos este texto para compartirles. Bien, vamos a comenzar ahora con algunas generalidades que podemos encontrar en los libros de histología sobre el sistema endócrino. El sistema endócrino se lo relaciona con la producción hormonal, ya sea por células aisladas, por órganos endócrinos especializados para eso, o grupos de células, se lo relaciona siempre con la producción hormonal. También se lo compara con el sistema nervioso, por lo que acabábamos de mencionar. Dice que ambos comunican información a células y órganos periféricos, que no se encuentran directamente relacionados con las células que producen las sustancias de la comunicación, que van a estar presentes en la comunicación. Pero, si hacemos la comparación con el sistema nervioso, la respuesta que produce el sistema endócrino es más lenta y puede llegar a ser más prolongada que el sistema nervioso. Les doy un ejemplo. La maduración sexual en los cindí generalmente pasan entre 10 y 12 años hasta que un individuo comienza la maduración sexual y no es tampoco repentina. Lleva varios años hasta que el individuo está en condiciones de ejercer la sexualidad y de ser padre y de procrear. Entonces, la respuesta del sistema endócrino es más lenta, porque lleva maduración consigo de ciertas estructuras y de ciertos órganos. Pero una vez que el individuo ha madurado, que puede ser sexualmente activo y que puede procrear, durante muchos años más puede conservar esa función. En las mujeres hasta la menopausia y en el hombre hasta el envejecimiento, la senilidad y hasta su fallecimiento. Por eso surge esta comparación. Y con lo que decíamos en la primera viñeta de la relación con la producción hormonal, aparece el término de la hormona que tenemos aquí como un término clásico de acción restringida. Hoy en día se pueden encontrar algunas acciones más. Pero el término clásico es el que nos dice que la hormona es una sustancia o un producto de secreción con actividad biológica que actúa sobre células dianas específicas, que están en otros lugares. Células dianas quiere decir células blancas, blancas de su acción. Ya vamos a ver de qué manera lo hace a su acción a la célula blanca. Para que esto suceda, necesitamos un sistema que esté funcionando, donde haya una coordinación de órganos, que pueden ser órganos coordinadores, superiores, otros órganos que están supeditados más abajo en el funcionamiento, y pueden llegar a ver directamente órganos blancos, donde se producen ya sea las hormonas definitivas o la acción para que el órgano esté preparado. En este caso, en el sistema endócrino, tenemos una parte del sistema nervioso que controla al sistema endócrino, que está en el hipotálamo. A su vez, del hipotálamo hay una glándula que se la considera la directora de orquesta, se le dice así, que es la hipófisis, que es la que coordina la mayor parte de la producción hormonal y de la actividad endócrina de los órganos del cuerpo. Y ustedes van a ver que en la imagen dice sistema endócrino periférico y hay una gran cantidad de órganos que aparecen. Algunos son órganos endócrinos y otros no, tienen otras funciones, pero son blancos de hormonas donde se integra la producción endócrina, como por ejemplo el riñón, la glándula paratiroides, la glándula tiroides, las gónadas como el ovario y el testículo, la glándula suprarrenal, la parte endócrina del páncreas, que son los islotes del Langerhans y por allí alguno más. Entonces ese es el pantallazo de lo que es este sistema endócrino, que abarca a partes del sistema nervioso, a glándulas endócrinas y a otros órganos, que si bien no son glándulas, tienen receptores para el funcionamiento de hormonas y también algunos tienen secreción. Por ejemplo, el ovario y el testículo son gónadas y su función es la de madurar las gametas, las células sexuales, pero además son blancos de acciones hormonales y a su vez también producen hormonas. Así que es una actividad bastante heterogénea la que encontramos en el sistema endócrino, pero lo vemos muy relacionado justamente con la producción hormonal. En la siguiente diapositiva vamos a ver que se forman ejes donde la acción va haciendo como una escala desde la parte superior, que puede ser el hipotálamo o la hipófisis, y después el órgano blanco. En la imagen que están viendo lo que se ve es una glándula tiroides. Entonces lo que se ve aquí es un eje hipotálamo tiroideo, perdón, hipotálamo hipófisotiroideo, que va desde el hipotálamo, pasa por la hipófisis y llega a la tiroides. Como así también puede suceder en otros órganos blancos. Por ejemplo, el eje gonadal, que lo habíamos estudiado en la primera clase, ¿se acuerdan? La primera de embriología, cuando hablábamos de gametogénesis, hablábamos del ciclo ovárico, decíamos que hay un eje, entonces del hipotálamo, hay hormonas liberadoras que van a la hipófisis, y la hipófisis entonces va a actuar con sus dos hormonas, FSH y LH, sobre el ovario. Y allí los folículos en determinados momentos van a secretar estrógenos y progesterona. Y después si hubiera fecundación e implantación, el zincidiotrofoblasto comenzará a secretar entonces la gonadotrofina coriónica, para dar un paso más en ese gran eje. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, ya los escucho. Un segundito. Bien. Vamos a dar una definición necesaria ahora, en esta diapositiva que están viendo, porque creo que todavía no la habíamos dado, que es la del concepto de órgano. Cuando vimos los órganos nerviosos, los dimos muy ensimismados en su tema, pero ahora, saliendo del sistema nervioso, nos encontramos con el resto de los órganos en general, y necesitamos tener algunos conceptos claros, porque se nos pueden pasar de largo, y que de pronto nos preguntemos de qué estamos hablando. Aquí hay una estructura general de los órganos, de cualquier órgano, puede ser un riñón, puede ser el corazón, puede ser una glándula hipófisis, puede ser un pulmón. Tenemos una cubierta superficial del órgano que lo separa del resto de los órganos, y puede ser una cápsula, o una adventicia, o una escala órgano, dependiendo del órgano del que se trate, tiene una cubierta. Después, por dentro, ese órgano, tiene básicamente dos zonas. Una zona que se llama estroma, y una zona que se llama paréntima. El estroma, es el tejido conjuntivo de sostén, que tiene un órgano. Generalmente son tabiques, de tejido conectivo, que entran al órgano, desde la cápsula, o desde la cerosa. Generalmente la cápsula, está formada por tejido conectivo fibroso. Los tabiques que van al interior, en un órgano parenquimatoso o macizo, otro ejemplo puede ser el hígado o el vaso, necesitan un sostén, para que sus células tengan una zona que lo pueda sostener, cuando son órganos muy friados, cuando están divididos en capas. Bueno, en este caso, el estroma es el tejido conjuntivo de sostén, que es el que va a contener a los grupos de células, a los lobulillos, a los nidos, a los cordones, etcétera, que cada órgano tenga en su organización. Y después la parte noble, es el paréntima. El paréntima es la parte funcional del órgano, que pueden ser células epiteliales o epitelioides, que se han agrupado, para secreción glandular, ya sea exócrina o endócrina, o pueden ser capas muy delicadas, o pueden ser grupos, o folículos, dentro del órgano, esa es la parte noble, la que con sus células, dan la función, que ese órgano está preparado para ejercer. Entonces nos queda la cubierta, el estroma, y el paréntima. En este caso, la mayoría de los órganos endócrinos, son órganos parenquimatosos, por eso tienen esa estructura. No todos los órganos son así. Hay otros órganos que, ya los vamos a ver más adelante, tienen una estructura tubular, alrededor de un espacio hueco, donde hay o aire, o un espacio para comida, como por ejemplo la tráquea, el esófago, el duodeno, el intestino delgado, son órganos que tienen otra conformación, y que no son los que vamos a ver ahora. Allí tienen los ejemplos. La excepción a estas clasificaciones es la piel, que está en capas que llegan hasta la superficie, porque es el tejido que reviste toda la parte superficial de nuestro cuerpo. El resto de los órganos se organizan en órganos parenquimatosos, o en órganos tubulares. Y como dijimos, los órganos endócrinos son órganos parenquimatosos. Así que cuando tengamos frente a nosotros un preparado, o un órgano para estudiar, digamos, bueno, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo estudio? Comencemos a estudiarlo desde esa forma, ¿sí? Desde afuera hacia adentro. Entonces, teniendo en mente esto, podemos avanzar. Ver, por ejemplo, la estructura de las glándulas endócrinas. Recordar la clasificación, ¿cierto? De glándulas, por qué había glándulas endócrinas, qué las diferenciaba de otro tipo de glándulas. Aquí tenemos algo para ir recordando, ¿sí? Tienen secreción que se llama interna, porque no tiene conductos, conductos excretores. Entonces, va directo a la sangre o a las células vecinas. ¿Cómo va directo a la sangre? Porque, por un lado, tiene abundantes vasos sanguíneos cerca, o sea que tiene abundante irrigación, y por otro lado, hay tejido conectivo. El tejido conectivo hace ese trayecto entre que la secreción hormonal sale de la célula hasta que llega al capilar o al vaso sanguíneo más cercano. Lo hace a través del tejido conectivo. Y si recordamos esto, chicos, a comienzos del cuatrimestre, habíamos dado que era una de las funciones del tejido conectivo, que actuaba como vehículo para células inmunitarias y para otras células, y en este caso, hormonas también que están en el pasaje, ¿sí? En el pasaje de su órgano de producción a el vaso sanguíneo. Por eso tienen una irrigación sanguínea muy rica y algunos capilares especiales con orificios que facilitan la entrada de las hormonas y después la salida en su órgano blanco. Vi a alguien que levantó la mano, así que me imagino que tiene una pregunta, ¿sí? 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 ¿Te escucho? No sé quién quería preguntar algo. No sé si alguien escuchó algo. Yo no escuché nada, chicos. ¿Hay alguna pregunta o no? Profe, nadie dijo nada ahora. No. Yo vi una manita levantada, por eso. Bueno, no hay problema. Cualquier cosa me preguntan. Mi miedo es que por ahí no me escuchen, que yo esté hablando, gesticulando y que nadie escucha nada. Pero bueno, si están escuchando, me quedo tranquila. Bien. ¿Cómo? Sí la escuchamos, profe. Ah, bueno. Bueno, bueno. Habíamos quedado en alguna parte de la diapositiva. La secreción. Pueden ser células epiteliales o nerviosas. La mayoría son células epiteliales que el libro dice que son en realidad epitelioides porque no forman un epitelio completo. Y las encontramos en glándulas como la hipófisis, la glándula pineal, que también se llama epífisis, la glándula tiroides, que en portugués yo creo que lleva una letra E y se llama tireoides. En español no lleva la E, es tiroides. Es una sola pero termina en ese. Así que es un problema para el plural. Después, paratiroides. Las paratiroides sí, son más. Son cuatro las paratiroides. Después, la suprarrenal, el páncreas. Después tenemos órganos que tienen diferentes funciones. El ovario, el testículo y la placenta también, que hoy no estaba en la primera imagen la placenta. después de la producción difusa que aparece a lo largo de todo el tubo digestivo donde hay células epiteliales, en ese caso sí porque hay epitelios conformados que además de su función de absorción, por ejemplo, pueden secretar con algunas células especializadas diferentes hormonas que actúan a nivel parácrino. Por eso dice que la acción de las hormonas es directo por la sangre a células alejadas o a células vecinas, que esa es la acción parácrina. Y después tenemos las vías respiratorias donde también hay alguna secreción allí y el hipotálamo que le habíamos mencionado que es el primer órgano de todos los ejes involucrados. Bueno, en el libro si ustedes miran sobre las hormonas describe bastante de su composición pero es una composición molecular que para nosotros no aporta utilidad. Yo no sé si ustedes en fisiología tendrán que estudiar la composición molecular de todas las hormonas o alguna hormona en particular o algún tema que ustedes estudien específicamente. Nosotros no lo vamos a estudiar pero sí, bueno, saber que hay diferentes tipos de moléculas que tienen acción hormonal y esa acción hormonal se completa en la célula blanco con un receptor que es una molécula que cuando actúa la hormona allí permite que haya una señalización o una cascada de acontecimientos dentro de la célula que pongan en marcha un mecanismo de respuesta a esa acción hormonal que puede ser el estímulo de secreción de algún producto o de determinada maduración que se necesita. Entonces se completa y queda como una dualidad la hormona y su receptor en la célula blanco que era lo que yo les comentaba hoy que estaba faltando en la acción hormonal para que sea efectiva. Puede haber receptores en las células blanco pero también en la propia célula o en células de los órganos que están en el eje para regular la producción hormonal y entonces los receptores son importantes porque si no hay receptores no va a haber acción hormonal no va a haber nadie que se entere que la hormona está allí esperando que comience la acción por eso también es importante recordar la presencia de los receptores. Bien vamos a la siguiente diapositiva las paso rápido porque son todos repasos fisiológicos y ya vamos a ir llegando específicamente a nuestras hormonas y a nuestras glándulas para ver la morfología. esto ustedes quizá también ya lo recuerdan habíamos dado que la acción hormonal puede ser endocrina o endocrina paracrina o paracrina y autocrina o autocrina cuando la acción de las hormonas actúan en receptores que pueden estar en la propia célula que la produce en células cercanas o en células muy alejadas ¿sí? Entonces son diferentes tipos de acción que puede tener la hormona que puede ser para determinada acción o para regular su producción para saber si se necesita o si está en exceso bien entonces con esto en mente vamos a comenzar hablando del hipotálamo que es el primer órgano desde donde surgen los ejes endócrinos pero el hipotálamo tenemos que tener en cuenta que es una parte del sistema nervioso central que está localizado en el piso del diencéfalo tiene varios núcleos ¿sí? pero sus células sintetizan y secretan distintos péptidos en este caso las moléculas son péptidos esos péptidos van a actuar principalmente a nivel de la hipófisis de manera estimulante o estimuladora e inhibitoria entonces pueden ser péptidos estimuladores o péptidos inhibidores que lo que hacen es aumentar la producción de determinada hormona o frenarla en este caso la acción puede ser neurotransmisores cuando se refiere a acciones en el sistema nervioso u hormonas cuando se refiere a acciones en la hipófisis solamente para mencionar los neurotransmisores son sustancias como la dopamina la adrenalina la noradrenalina la serotonina el gaba o ácido gaba aminobutírico también la histamina y algunos otros opiácidos y otros péptidos y todos esos son moléculas que en el sistema nervioso central actúan como neurotransmisores pero pueden tener también una acción local similar a la acción hormonal además las hormonas específicas que tiene el hipotálamo el hipotálamo está unido sí está unido físicamente a la hipófisis por lo tanto tiene acción directa sobre la hipófisis si alguien quería preguntar algo usted ahorita había mencionado una distinción en neurotransmisores y hormonas algo que tenía que ver con hipófisis y hipotálamo no capta eso bien los neurotransmisores se dan en el sistema nervioso es la acción que se da en las neuronas pero para otras células como las células de las glándulas las moléculas son hormonas porque los neurotransmisores están dentro de lo que era la sinapsis recuerdan pero no todas las células blanco establecen sinapsis entonces el nombre que se le da a la producción esa es hormona ambas necesitan un receptor pero no tienen la misma organización que tienen la sinapsis sería eso igual esas sustancias como la serotonina por ejemplo no necesariamente tiene que actuar como neurotransmisor no necesariamente va a actuar siempre en una sinapsis puede tener otra acción también puede ser que haya algún otro receptor por ejemplo a nivel digestivo la histamina también bueno y después hay dos tipos de hormonas que surgen allí las que se llaman efectoras dice como por ejemplo la oxitocina y la hormona ADH o antidiurética dice son producidas por el sistema que aquí aparece mencionado magnocelular son hormonas efectoras que van directamente a accionar en el órgano que necesitan o la glándula que necesitan pero hay otro grupo de células que tienen hormonas reguladoras que los sintetiza el otro sistema dice que sus neuronas bueno se encuentran distribuidas en otros núcleos esas hormonas reguladoras son las que van a controlar la liberación de otras hormonas a diferencia de las efectoras las efectoras van y controlan una acción en cambio las reguladoras regulan otras hormonas es como que son pasos previos antes de la efectora la efectora es directa ¿sí? producción de leche o no producción de leche como la oxitocina en realidad es eyección de leche la prolactina es producción de leche la oxitocina dice eyección de leche o no eyección de leche pero en cambio las reguladoras van a regular la hormona que va a regular la glándula que va a regular la otra producción de hormonas esa es la diferencia, como que se alarga un poco el caminito con las hormonas reguladoras y permiten hacer ajustes bien finos en determinadas funciones se lo ve un poco complejo, pero hay varios ejemplos que nos van a dejar bien claro una de las acciones que son reguladoras son de todas las hormonas que van a la hipófisis las que van a la hipófisis son reguladoras, ¿por qué? porque la hipófisis en sí misma no tiene una acción directa produce hormonas que van a ir a otros órganos blancos y allí van a actuar así que ese sería el ejemplo más claro una vez que el hipotálamo actúa con sus hormonas liberadoras, lo que hace es estimular en la hipófisis especialmente en la adenohipófisis la producción de ciertas hormonas que están involucradas con los órganos blancos y que ya los vamos a ir viendo entonces si nosotros miramos ahora la hipófisis habíamos dicho que está unida físicamente al hipotálamo permítanme ver si tenemos aquí la zona sí ¿se ve el puntero? tiene que aparecer ahora infundíbulo para que vean dónde está infundíbulo la zona que une físicamente a la glándula hipófisis con el hipotálamo y además en color amarillo nosotros estamos viendo lo que serían tractos donde hay axones cuyos somas están en el hipotálamo y sus terminales axónicas ¿dónde están? en la hipófisis o sea que hay conexiones físicas directas entre el hipotálamo y ciertas porciones de la hipófisis como en este caso el lóbulo posterior bueno la hipófisis tiene varias partes se pueden dividir en dos grandes partes que se llaman adeno hipófisis o lóbulo anterior que aquí lo vemos del lado derecho de la imagen en color rosado más intenso que está compuesta a su vez por tres porciones que se llaman porción distal o pars distalis porción tuberal la porción superior y pars intermedia esta porción que tiene pequeños folículos pequeños las tres partes forman el lóbulo anterior o llamada adeno hipófisis y después en la parte posterior del lado izquierdo un color rosado más pálido aparece el lóbulo posterior o neuro hipófisis chicos yo miro para arriba porque tengo detrás del dispositivo que ustedes está en la pantalla que estoy viendo lo mismo que ven ustedes proyectado por eso yo miro un poco más arriba de la cámara está formado entonces por eminencia media infundíbulo aquí yo creo que ustedes ven después que yo estoy señalando lo ven ¿cierto? y la porción nerviosa o pars nervosa no se preocupen si no lo ven mientras lo estoy mencionando lo tienen todo aquí en la diapositiva después ustedes lo pueden ver entonces cada gran parte de la hipófisis tiene tres partes pequeñas que la componen pero las partes más diferenciadas son la adenohipófisis o lóbulo anterior y la neurohipófisis o lóbulo posterior y las partes más grandes están marcadas en color verde porque la mayor parte de la adenohipófisis es pars distalis y la mayor parte de la neurohipófisis es pars nervosa las otras son partes más pequeñas si nosotros hacemos un corte y miramos la adenohipófisis nos va a quedar bastante grande para mirarla en el microscopio porque puede llegar a tener entre 0,5 1 y 1,5 centímetros la glándula entonces cada parte puede llegar a tener entre 0,25 y 0,75 centímetros o sea sería la mitad aproximadamente cada porción en la pars distalis y en la pars nervosa es pequeña podríamos decir medio centímetro 5 milímetros una porción 5 milímetros la otra porción entonces cuando hacemos un corte y lo miramos en el microscopio lo vemos bastante voluminoso y lo que predomina cuando nosotros miramos son las agrupaciones de células en la pars distalis de la adenohipófisis y las otras estructuras de la pars nervosa que constituye la neurohipófisis y muchas veces se ve entre ellas una zona interpuesta con pequeños espacios que justamente se llama pars intermedia porque queda justo en el medio de las otras dos y ahí vemos bien tres porciones pars distalis pars intermedia y pars nervosa con respecto a la irrigación yo creo que ustedes en anatomía lo han dado se forma un pequeño sistema porta ustedes recuerdan cómo se forma un sistema porta cuando hablamos de irrigación si bien todavía nosotros no hemos dado sistemas circulatorios quizá lo recuerden de anatomía ¿qué es un sistema porta? ¿lo recuerdan? a ver los chicos que estudiaron en pandemia el año pasado que estudiaron en cuarentena creo que era más o menos que cuando tenía o sea cuando tenía un conducto digamos una vía de irrigación se iba dividiendo y como que se ramificaba en pequeños vasos se capilarizaba muy bien una arteria se capilarizaba y después después se vuelven a unir el recorrido normal hace que se forme una vena pero después en un sistema porta se vuelve a capilarizar eso lo que sucede por ejemplo con la vena porta que va al hígado bien en un sistema porta en vez de seguir el trayecto normal que es arteria capilar es vena arteria capilar es vena hay un extra es arteria capilar es vena capilar es vena en este caso de la parte posterior donde está la neurohipófisis conectado con el hipotálamo tienen las arterias hipofisarias superiores e inferiores se capilarizan se forma una vena pero esa vena no se va solita esa vena se capilariza y va al lado anterior y después se forma la verdadera vena que va directo para el corazón ¿por qué? porque hay mensajeros hay neurotransmisores que necesitan integrar la parte posterior con la parte anterior del hipófisis y qué mejor forma de hacerlo que a través del sistema vascular por lo tanto primero se capilariza y nutre la parte posterior como lo tiene que hacer pero después esas mismas esos mismos capilares que forman la vena se vuelven a capilarizar ¿sí? lo dejo para que ustedes lo lean porque en el libro de histología es un párrafo muy cortito muy escueto muy breve pero ustedes lo tienen en los libros de anatomía lo tienen mucho mejor simplemente para saber que hay un sistema porta hipotálamo hipofisario que permite la integración de las dos grandes zonas entonces los neurotransmisores pueden regular bien la producción hormonal de la parte anterior de la hipófisis que es la gran protagonista en la secreción de la hipófisis ¿sí? la adenohipófisis y si nosotros entonces seguimos mirando lo que nos muestra la diapositiva vemos ese corte que tenemos allí de la glándula y empezamos a hacer aumento en la parsis talis y cambiamos de menor aumento al aumento de 10 y al aumento de 40 vamos a ver que hay diferentes tipos de células no solamente por la forma sino por la coloración y aquí la técnica histológica se vuelve importante chicos yo siempre les digo que identificar los colores del preparado es muy orientativo y nos ayuda mucho y no en vano nosotros tenemos que pintar y dibujar y colorear en nuestros trabajos prácticos de histología no quiere decir que nos gusta hacerlas perder el tiempo dibujando gastando hoja y gastando color no sino que es una forma de incorporar también las estructuras cuando en el siglo pasado todavía no había técnicas avanzadas de monestoquímica y se hacían solamente técnicas de coloración se encontró información muy importante con las técnicas de coloración en la adenohipófisis y se vio que en la par cistalis específicamente había tres grupos de células diferentes de acuerdo a la coloración a un grupo se lo llamó cromofila filo quiere decir afinidad era el grupo de células que se coloreaba y que aparecía coloreado y a otro grupo se lo llamó cromófoba entonces tenemos aquí escrito con porcentajes la cantidad de células las células cromófobas que no se coloreaban no tenían afinidad por el colorante constituyen aproximadamente la mitad de las células de la par cistalis la otra mitad aparece bien coloreada pero en esa mitad que se colorea algunas se tienen de forma acidófila y otras se tienen de forma vasófila entonces si a ese 50% coloreado lo vamos a mirar el 40% se colorea de forma acidófila por eso lo vemos más rosado y el 10% se colorea de forma vasófila por eso vemos menos grupos de color morado o violeta cuando veamos nuestro preparado y hagamos el recorrido ustedes van a ver que se cumple esto hay una gran cantidad de células que no aparece coloreada y ustedes me pueden preguntar ¿y cómo sabemos que están esas células allí? si no aparecen coloreadas bueno yo les voy a aclarar algo lo que no se colorea de esas células son los citoplasmas pero hay algo que sí que se colorea siempre son los núcleos los núcleos siempre se colorean de color violeta entonces aparecen zonas donde hay núcleos coloreados y alrededor zonas blanquecinas o pálidas bueno esas son las células cromófobas cuyos citoplasmas no se colorean y después aparece un grupo de células que se llaman estrelladas que pueden llegar a ser un poco pálidas pero la forma que tienen nos ayuda a diferenciarla de las células secretoras que no son estrelladas las células estrelladas en este caso forman parte del estroma son las células de sostén y todas las otras células tanto cromófobas como cromófilas son las células parenquimatosas que responden a la clasificación de órganos que vimos recién vamos bien hasta ahí chicos es mucho mucho contenido ¿cierto? profe la diferencia entre las cromófobas y cromófilas depende de o sea si es el neurohipófisis o sea todo esto es el adenohipófisis en principio solamente en la adenohipófisis solamente en la adenohipófisis de la neurohipófisis todavía no hemos dicho nada histológicamente histológicamente no hemos dicho nada fíjense que interesante que es que preponderancia que tiene esta parte porque la adenohipófisis dijimos que es la verdadera protagonista de la secreción hormonal así que así es donde se centraba el estudio en el siglo pasado hasta que surgió la inmuno histoquímica cuando surgió la inmuno histoquímica uno hace pruebas específicas y ve cuál célula es responsable de tal secreción y dice esta sí esta no esta sí esta sí esta no esta sí esta no y ya tiene el patrón pero antes de que surgiera la inmuno histoquímica la única forma era con las coloraciones y las tensiones que se siguen haciendo de rutina siempre se hace la coloración básica de hematoxilina y ocina y después se hacen las diferentes otras técnicas entonces en este caso para repasar en la adenohipófisis si nosotros comenzamos a mirar vamos a ver tres grupos de células diferentes de acuerdo a la coloración un grupo de células que es aproximadamente la mitad no se colorea o lo hace muy débilmente y otra mitad que se colorea un poco más con eosina y otro poco con hematoxilina y hay un grupo de células que se colorea un poco pero que tiene otra forma y que constituye las células de sostén ya vamos a describir entonces cómo son las células cromófilas y a qué población y a qué hormona de secreción corresponde cada una avanzamos entonces un poquito más ahora vamos a mirar ya vimos la adenohipófisis completa vamos a mirar con mayor aumento ahora la adenohipófisis en la adenohipófisis cuando ponemos mayor aumento cambiamos de objetivo encontramos entonces que hay grupos de células coloreadas que pueden llegar a ser acidófilas como las que están en la parte superior de nuestra imagen acidófilas si las vemos de color rosado o que pueden llegar a ser vasófilas y las vemos de color morado o violeta entre ellas va a haber espacios de células que no se colorean y solamente vemos algún núcleo dando vuelta allí formando parte de alguna estructura más clarita a ver si vemos alguno aquí en estas fotos en la imagen superior si ustedes me acompañan más arriba con el cursor vemos espacios blancos y después vemos núcleos y células de color más pálido y aquí cerca del medio hay un núcleo claro y alrededor no hay nada nada coloreado bueno esa es una célula cromófoba puede haber espacios vasculares nos podemos confundir capilares con espacios con células que no se colorean pero para saber si son capilares o no vamos a ver muchas veces en su interior que hay glóbulos rojos entonces vamos a ver células sanguíneas en esos espacios y después tenemos otros grupos de células como las que vemos aquí donde dice B que son las células vasófilas según la proporción que habíamos visto las vasófilas son menos o sea que es un poco más difícil encontrarlas están agrupadas entonces hay que recorrer más el preparado porque las que más abundan son las acidófilas y aquí entonces tenemos marcado en la diapositiva que le sigue un cuadro con los colores de las células y a qué corresponde cada una entonces las acidófilas son rosadas y las vasófilas son moradas en el cuadro ustedes van a ver dos grupos de células que están de color rosado las que están en la parte superior y dice somatotropa y lactotropa así se llaman a las poblaciones o a los grupos de células y después tres grupos de células en color morado que corresponden al grupo vasófilo no nos confundamos porque hay menos grupos en la que tiene cantidad más numerosa y más grupos en la que tiene menos representación ¿vieron? porque dos grupos nos representan casi el 50% de las células de la hipófisis y después tres grupos nos representa el 10% restante es así no está mal así es correcto hay pocas células de los otros grupos representadas que son corticotropa gonadotropa y tirotropa y la gonadotropa incluye a los dos grupos de células que son las luteinizantes y la folículo estimulante las dos que ya ustedes conocen por el ciclo ovárico y el ciclo endometrial que forman parte de un grupo de células que se llama gonadotropa que sintetizan las dos hormonas de forma indistinta o ambas o una y ahí están las proporciones que cada una tiene en la última parte de la tabla aparecen los nombres de las hormonas que sintetizan cada grupo o cada población la secreción de las células somatotropa es la GH o la hormona del crecimiento que también se llama STH o somatotrofina no sé con qué nombre ustedes la conocen la conocen como GH como STH o como gonadotrofina yo como GH perdón no sé si es gonadotrofina no es perdón somatotrofina primero la dije bien y ahora la dije mal es somatotrofina GH STH o somatotrofina bien después la lactotropa secreta lo que se llama PRL o prolactina después la corticotropa secreta la ACTH o corticotropa ACTH o corticotropa la gonadotropa ahí está secreta FSH y LH que son la folícula estimulante y la luteinizante y la secreta la TSH o tirotrofina que son los nombres de las hormonas les pregunto solo a modo de consulta endocrino el tema de endocrino o endocrino lo vieron ya en fisiología este tema todavía no en fisiología todavía no bueno entonces en fisiología seguramente lo tienen en el segundo cuatrimestre bien pero bueno les dejo el cuadrito ahí con los nombres para que las puedan entender cualquier cosa ustedes lo escriben en el cuadrito y aclaran los nombres de las hormonas para no confundirse ¿cierto? bien vamos a terminar entonces con esta parte de la glándula hipófisis esto es lo que se llama técnicas de inmunohistoquímica ustedes van a ver un color diferente el color ocre aparece el ocre que yo les había mencionado ¿qué es el color ocre? es un color marrón o café o pardo más brillante lo que se hace es hacer una reacción inmune buscando un antígeno ¿sí? haciendo como un antígeno en el cuerpo en determinada estructura sospechando que esa molécula está allí entonces se le hace un anticuerpo para que haga la reacción inmune si ese antígeno aparece allí hace la reacción inmune y la reacción inmune lleva una molécula de color adosada que es de color pardo siempre entonces cuando la molécula está presente la reacción da positiva entonces vemos inmune isoquímica positiva en este caso lo que se hace con el anticuerpo es para buscar si secreta si es una célula en este caso somatotropa si secreta la GH la hormona del crecimiento y se detecta porque ustedes ven en la imagen de la izquierda que es la población somatotropa para que no aparezca negativo le puede agregar hematoxilina si quiere en este caso que es una coloración de fondo un azul muy pálido que prácticamente no lo coloreó al núcleo algunos que otros se ven un poco más allí y la que está del lado derecho es también una inmune histoquímica pero para la otra familia para la lactotropa son formas diferentes los núcleos aparecen generalmente en negativo entonces aparece el citoplasma coloreado en este caso estas células somatotropas parecen más un huevo frito son bien redondeadas y las lactotropas tienen bordes un poco más puntiagudos se llaman conspicuos cuando terminan medio como en un ángulo con una zona puntuda como esta célula que se la ve aquí la lactotropa yo creo que si ustedes descargaron el powerpoint que les dejé del año pasado no tiene estas fotos me parece porque el año pasado no las habíamos mostrado aquí tenemos otra población las poblaciones foliculotropas y luteotropas están en un poquitito mayor el aumento porque son células un poquito más pequeñas para verlas un citoplasma muy irregular los gránulos aparecen con diferentes densidades entonces allí con un pequeño mayor aumento las vemos la foliculotropa y la luteotropa y nos quedan entonces la familia de la corticotropa estas también tienen algunos bordes con picos y son bastante irregulares en sus formas la tirotropa y la corticotropa son menos abundantes estas poblaciones el resto que no vemos coloreado no reaccionó a esta reacción inmunitónica porque son células que producen las otras hormonas son células que se marcaron con los otros como son células de GH son células de FCH o BLH cualquiera de ellas aquí entonces vemos las otras células que son más irregulares todavía la tirotropa y la corticotropa ahí es pero ¿sí están esas fotos en el otro podcast? ah buenísimo buenísimo no lo recordaba porque a veces nos quedaban tan pesados los powerpoints y los compañeros me decían que no los podían descargar después del año pasado entonces yo algunas fotos les sacaba para no no dejarlos tan pesados en el momento que lo tenían que descargar porque iban grabados entonces cuando uno le graba sonido el powerpoint queda pesadísimo y no todos los dispositivos lo pueden soportar y lo pueden abrir así que bueno por ahí algunas fotos les sacábamos otras las incluíamos y no recuerdo si estaban y este les comentaba que las habíamos hecho en un trabajo de investigación a esas fotos y aparecen en algunos libros que se han publicado y creo que también en el atlas aparecen no recuerdo si en el atlas que tenemos de histología hay alguna de esas fotos puede ser que haya pero hace tres años se publicó un libro donde aparecen esas fotos que habíamos hecho con un grupo de trabajo por eso se las muestro para que ustedes conozcan todo lo que tienen que conocer si es material que nosotros tenemos lo podemos mostrar con mucho gusto por supuesto si a alguno le interesa después le puedo pasar el nombre del libro el libro digital que se hizo sobre hipófisis y entonces después de mostrarles esas imágenes la siguiente diapositiva que se está cargando es un cuadro también o una tabla un cuadro o una tabla donde ahora aparecen las hormonas es como que se continuara la otra vieron en la otra terminaba con el nombre de las hormonas ahora está el nombre de las hormonas las células que la producen y algo de su acción principal que por eso yo les pregunté si ustedes ya habían tenido en fisiología este tema porque si ya lo habían tenido es algo que ya lo conocen y no no lo vamos ni siquiera a repasar pero si ustedes no lo han tenido esta tabla les viene muy bien porque les puede dar de forma resumida la información para que ustedes sepan qué es lo que cada hormona hace ¿cierto? a qué nivel actúa algunas las conocen la FSH y la LH ya saben pero por allí las otras entonces les dejo para que ustedes estudien por lo menos lo que nos dice esta tabla por lo menos lo que nos dice esta tabla después cuando tengan fisiología verán acciones de la molécula de su esofor de lo que sea necesario y complementarán y profundizarán en el tema de la fisiología para nosotros con lo que es un tratable es suficiente ¿les parece? ¿está bien? bueno hay otras fotos más aquí lo que nos habla de lo que se llama dimorfismo sexual ¿qué es el dimorfismo sexual? es la manifestación diferente que tiene cierta característica en una especie en su macho y hembra ¿sí? por más que son de la misma especie hay diferencias en el macho y en la hembra en este caso hay dimorfismo sexual en ciertas poblaciones que se podían ver entonces las fotos que ustedes están viendo pertenecen a ratones pero hay una comparación que es un poquitito más sutil con la especie humana también en los ratones la población somatotropa es bastante más abundante en el macho que en la hembra hay una pequeña diferencia sutil lo mismo en la población tirotropa ¿sí? a ver si tenemos la otra no tengo la otra pero para comparar la de prolactina compensa en la hembra es más abundante la población que secreta la prolactina que en el macho eso se llama dimorfismo por supuesto que también tenemos dimorfismo en las características físicas en lo que sería el fenotipo pero se puede encontrar un dimorfismo también a nivel glandular ¿por qué? porque en la hembra si la hembra va a amamantar son las células responsables de la producción de la leche las que van a estar activas y en el macho estas otras células pueden ser responsables de el mayor tamaño corporal la mayor masa muscular etcétera lo que da las características diferentes dentro de una misma especie para eso les puse esas fotos no es para complicarlo simplemente a manera ilustrativa ilustrativa no se compliquen porque no vamos a evaluar esto simplemente para dar ejemplo de este tema porque es muy interesante la población endocrina puede llegar a ser determinante para ciertas funciones y para ciertas capacidades entre ellas tenemos justamente la fertilidad ya lo habíamos hablado en las primeras clases entonces es un tema importante al que hay que darle importancia vamos bien hasta ahí podemos avanzar un poquito y terminar con el tema de la hipófisis ya cambié de diapositiva ya llegamos a la neurohipófisis ustedes me dirán chicos si necesitan que volvamos que detengamos un poquito la idea es terminar con toda la descripción de la glándula y hacemos el recreo a mí me gusta respetar los recreos que ustedes tienen estipulados aunque sea en la virtual bueno entonces eso era adenohipófisis la adenohipófisis la adenohipófisis está representada mayormente por la pars distalis entonces se puede decir de una forma que reemplaza adenohipófisis cuando estamos mirando la pars distalis y es la mayor parte generalmente cuando uno está mirando un corte y ve pars distalis que dice y es adenohipófisis porque se entiende que el resto es igual a lo que tiene la pars distalis en la adenohipófisis lo mismo pasa con la neurohipófisis la porción más grande de la neurohipófisis está en la pars nervosa así que podríamos decirlo como si fuera un equivalente hay que saber que hay dos partes más ¿sí? ahora hay algo interesante que surge en la comparación de ambas en la adenohipófisis mencionamos que en la pars distalis hay cinco grupos de células que producen seis hormonas porque las gonadotropas forman un grupo y secretan dos hormonas hay cinco grupos de células que producen seis hormonas en la pars distalis no mencionamos nada de la pars intermedia alguna cosita después la vamos a mencionar pero en la neurohipófisis ¿qué nos dice la primera oración? a ver arriba de todo antes de las 20 ¿qué nos dice debajo del título? a ver que no produce hormonas sino que las almacena que producen en los núcleos hipotálamo supra óptico y paraventricular ojo que esto puede ser pregunta parcial ¿sí? gracias compañero gracias la neurohipófisis que forma parte de la glándula no produce hormonas esa zona que habíamos mostrado pero que hasta ahora no habíamos mencionado no produce allí hay terminales axónicas las terminales axónicas no producen ni secretas sustancias lo que lo hace es el sol y que ahora podemos entender por qué no produce la neurohipófisis ¿para qué la tenemos entonces? allí nos dice para almacenar las hormonas ¿y dónde se producen las hormonas? en los somas de esas neuronas que están más arriba están en el hipotálamo entonces en la imagen que ustedes tienen colorea neuronas que corresponden justamente a dos núcleos supraópticos y paraventricular que en sus somas producen las hormonas y después las transportan ¿se acuerdan? hay transporte axonal las transportan y las dejan almacenadas en la pars nervosa o en la neurohipófisis por eso allí el tejido es totalmente diferente al de la adenohipófisis es totalmente diferente permítanme volver a la adenohipófisis para mostrarles ahora que uno lo entendió y lo comparó las primeras fotos aquí vemos estructuras que forman cordones y nidos celulares no vemos otras estructuras pero en el tejido de la neurohipófisis vamos a volver a la diapositiva de recién son estructuras diferentes fíjense qué interesante cómo vemos ahora tejido ya les van a mostrar las diapositivas ya se van a cambiar tejido nervioso vamos a ver tejido nervioso en la neurohipófisis les pido un segundito ahí está ahí cambió la diapositiva fíjense qué diferente que es este tejido no hay forma de confundirse adenohipófisis tiene grupos de células cromófobas cromófilas acidófilas cromófilas vasófilas todas agrupadas intensas muy coloreadas y la neurohipófisis tiene tejido nervioso pero hay algo más no es solamente eso y no es sencillito no es como mirar cualquier zona del sistema nervioso porque tiene sus particularidades volvemos a la diapositiva de la descripción y nos dice hay terminaciones axónicas con vesículas de neurosecreción que forman acúmulos llamados cuerpos o corpúsculos de herring estos cuerpos o corpúsculos de herring son las zonas dilatadas de las terminales axonales donde se encuentran acumuladas estas dos hormonas que se secretaron más arriba y que cuando les leí una de las primeras diapositivas decían que eran péptidos y se van a colorear de forma acidófila los vamos a ver de color rosado ya se los voy a mostrar bien ahí están las hormonas mencionadas la oxitocina y la vasopresina no estaban dentro del cuadro que les mostré así que ustedes lo van a tener que buscar para estudiarlo aparte pero básicamente la acción de la antidiurética era la de regular la pérdida de agua a nivel renal impide la filtración de agua a nivel renal ayuda a la reabsorción cuando se hace la formación de la orina para concentrarla más a la orina y la oxitocina lo que hace es estimular el músculo liso para hacer contracciones uterinas en el momento del parto y después en el momento de la lactancia a las células epitelioides de la glándula mamaria para la eyección de la leche bueno se dice que la oxitocina también tiene una acción podría tener una acción moral y que podría llegar a influir en los vínculos y en el estado de ánimo es la hormona que permite crear vínculos que ayuda en el momento del nacimiento a la madre en esa situación tan visceral en el momento del parto del nacimiento a crear un vínculo con su hijo y es tan intensa esa secreción que también puede estar presente en el padre le puede ayudar también hasta el padre que no ha pasado por el momento del parto para crear el vínculo el vínculo que tiene que ver con el amor de padres e hijos bueno tiene otra acción también al ser una hormona que actúa potentemente en la contracción del músculo también se ha encontrado que actúa en el momento del orgasmo en el orgasmo femenino está comprobado creo que en el orgasmo masculino también entonces se la asocia a esta hormona con una acción visceral muy interesante porque se ayuda a crear vínculos se ayuda en el amor y después durante el acto sexual es una hormona que tiene una acción muy interesante ¿cierto? para estudiarla y así es donde se secreta entonces tendría una acción no solamente en el momento de la lactancia pero para la lactancia es necesaria es necesaria su hormona en el momento de la lactancia ya vamos a volver entonces con la parte de la coloración ya vamos a volver a eso vamos a terminar de describir la neurohipófisis nos dice que hay unas células más aparece un nombre que hasta ahora nunca habíamos mencionado que es propio de esta glándula y son los pituicitos son células gliales ¿recuerdan las células de la glía o de la neuroglia que estaban en el sistema nervioso central? que eran los astrocitos los ependimocitos los oligodendrocitos y los microgliocitos ¿recuerdan? bueno esta célula también es una célula glial pero propia de la neurohipófisis son células similares a los astrocitos con algunas modificaciones pero se las encuentra allí entonces están asociadas así como tenía la acción en el astrocito a los capilares siempre estaban cerca de los capilares protegiendo y ayudando justamente en la comunicación o en el intercambio más que nada de sustancias y bueno también se ha identificado una proteína transportadora que transporta justamente estas dos hormonas desde su lugar de producción hasta el lugar de almacenamiento para el momento que se necesita entonces en la siguiente imagen que ya la habíamos mencionado vamos a poder identificar ¿qué vamos a poder identificar? si vemos un corte de neurohipófisis de pars nervosa y nadie nos dice qué es eso vamos a pensar que es tejido nervioso pero algunas estructuras nos pueden ayudar a diferenciar ven aquí que hay una estructura que dice HP esta estructura de color rosado que no presenta núcleos es un acúmulo de corpúsculos de Herring probablemente haya uno, dos, tres cuatro corpúsculos de Herring que dijimos que eran las terminaciones axonales dilatadas donde se almacenaban estos dos péptidos por eso aparecen de ese color rosado a nosotros en clase cuando los vemos en el laboratorio de histología nos gusta decir que se parece a una estructura vidriosa pero un vidrio que ha sido roto un vidrio roto y pisado que tiene esa apariencia esmerilada hay otra estructura que también parece así no sé para los extranjeros pero aquí en Argentina hay unos caramelos de frutilla que son de color rosado algunos son cristalizados y otros son de gelatina cuando se caen al piso y son aplastados quedan con esa forma quedan rotos y uno ve una estructura medio vidriosa de color rosado esmerilada vieron que es muy irregular esa forma bueno así es la estructura que tienen los corpúsculos de Herring algunos son muy irregulares otros son más redondeados son entonces las zonas donde se almacenan estos dos péptidos las hormonas en las terminaciones axónicas de las neuronas que tienen sus somas en el hipotálamo el resto sí hay núcleos ¿sí? ¿y a quiénes corresponden esos núcleos? los acabamos de mencionar en la diapositiva anterior y ustedes me pueden decir ¿quiénes son las células que tienen sus núcleos allí? a ver busquen, busquen, busquen revisen a ver ¿cuáles son? cromófilas ¿por? no los pituicitos los pituicitos muy bien los pituicitos son las únicas células predominantes allí puede haber algunas otras células de defensa sí, por supuesto no lo vamos a negar pero las células preponderantes allí más importantes son los pituicitos son las células de sostén vamos a ver capilares podemos llegar a ver otras células relacionadas con los vasos sanguíneos pero esos núcleos más evidentes son de pituicitos y el resto que se ve fibroso corresponden justamente a los axones cortados de forma longitudinal entonces ¿qué vamos a ver en la neurohipófisis? axones terminales axónicas con corpúsculos de Herring y pituicitos esa entonces es la neurohipófisis es muy diferente a la de neopófisis que sí en la de neopófisis teníamos las células cromófilas y cromófobas aquí ya no aquí es tejido nervioso chicos la neurohipófisis tiene tejido nervioso ¿vamos bien hasta ahí? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? cambiamos a las últimas diapositivas a ver nos queda la última de la glándula hipófisis nos dice la pars intermedia la pars intermedia si bien forma parte de la adeno hipófisis tiene algunas diferencias lo mismo que la pars tuberales dice folículos dispersos con líquido posibles restos de la bolsa de rat que hasta ahora nunca la habíamos mencionado ya vamos a ver lo que es y que en animales y en fetos humanos se produce una hormona otra nueva hormona que dice que es estimulante de los melanocitos es un producto de una molécula precursora también de la hormona corticotropa entonces se considera que en la pars intermedia también puede haber producción de la hormona corticotropa pero también se encuentra este producto la hormona estimulante de los melanocitos que no tiene una acción evidente en los seres humanos pero sí en otras especies ¿alguien levantó la mano por las dudas? lo de pars intermedia y tuberalis yo había entendido que estaba dentro de adeno hipófisis no estoy entendiendo bien esto sí 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 pero que tienen algunas modificaciones exactamente sí sí tienen algunas modificaciones y es la aparición de estas vesículas estas están en el límite chicos en el límite de la adeno hipófisis y la neuro hipófisis es como cuando alguien se agacha y se le rasga el pantalón y se le rompe en el límite entre una pierna y la otra y aparecen esos orificios bueno es eso esa zona límite tiene rasgaduras que ya las vamos a ver cuando vemos la parte embriológica al final de la clase de hoy exactamente sí son son poco diferenciadas sí esas zonas poco diferenciadas son la pars intermedia y la tuberalis sí estas forman parte de la adeno hipófisis ¿no? sí chicos forman parte de la adeno hipófisis pero vieron que yo les dividí ¿por qué les dividí? porque las dos partes más importantes son las que dimos primero son la pars distalis y la pars nervosa estas dos partes no las vamos casi a ver casi no las vamos a ver por eso no se las di juntas ¿sí? pero ahora ustedes ya saben estas dos forman parte de la adeno hipófisis ¿quedó más o menos armado entonces la glándula? ¿sí? voy a dejar entonces de compartir a ver y voy a detener la grabación porque entonces ahora vamos a hacer un recreo hacemos un recreo junto a la boys todo ¡sí! y